¿Qué nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad? La fecundan y la hacen germinar, para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Queridos amigos, la palabra del Señor es como esa lluvia tenue. Opeareco leña importante, la ñajendúa lleva peña de yarañe. Cada día tenemos que dejar que nos vaya empapando la palabra del Señor. Ojalá que nos vayamos acostumbrando poco a poco, ¿verdad? Hoy que a través de los medios de comunicación, a través del internet, a través de todo lo que significa entrar en las redes, podemos recibir tantas palabras de Dios, tantas cosas lindas, tantas manifestaciones de un Dios que nos quiere. Y así como nos dice el profeta Isaías, como esa lluvia que cae y empapa la tierra, así también tiene que ser esa palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Dejarnos mojar por Dios, dejarnos empapar por la gracia del Señor, porque solamente desde ahí también nosotros vamos a poder, que dice, hacer que esta semilla dé al sembrador el pan para comer, que le dé los frutos de la tierra, que así también al ser empapados nosotros con la palabra del Señor demos fruto de bondad, fruto en abundancia, fruto de generosidad. Fruto para nuestra comunidad y fruto sobre todo también nosotros como personas, cada uno como cristianos comprometidos, que podemos decir, he dado ese granito de arena en la construcción del reino de Dios. Y eso significa, queridos hermanos, el dar frutos para Dios, el dar frutos para la comunidad y el dar frutos para nosotros mismos para ser felices. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.